La ley islámica es la base del Islam, la ley islámica es una ley revelada por Dios al profeta Mohammed, por tanto es una ley del siglo séptimo con sus desarrollos del siglo octavo y por tanto hay muchos aspectos de esta ley antigua que entran en contradicción o en debate con la modernidad actual, lo que tiene que hacer el Islam es volver a esas fuentes y reinterpretar esta ley antigua. El Islam es tan absolutamente diverso como lo puede hacer cualquier otra religión, el cristianismo concretamente con sus diversas ramas, el Islam también las tiene, hay una gran división entre el mundo sunita y el mundo chiita, que son como dos confesiones islámicas como podría ser el mundo protestante y el mundo católico y el mundo ortodoxo, pero en el interior del chiismo y el interior del sunismo hay corrientes diversas, como también hay corrientes en el catolicismo y el protestantismo, corrientes que van desde posturas más abiertas a posturas más tradicionalistas e incluso posturas fundamentalistas y reigales. Juega un papel central pero no es el único, la única causa de los conflictos que hay porque el conflicto chiismo-sunismo es un conflicto religioso pero al cual se unen cuestiones geopolíticas y cuestiones de liderazgo de la zona entre Irán y Arabia Saudita, Qatar u otros países del Golfo. De hecho el sunismo y el chiismo están luchando en Siria, están luchando en Yemen y hay una cierta guerra fría entre los dos países. Hay componentes religiosos pero hay componentes también de otra naturaleza, económicas, liderazgo, políticos. Bueno, ¿hacia dónde va? Ser profeta es complicado, al menos hacia donde querríamos que fuese, querríamos que fuese el islam hacia una pacificación de estos conflictos que está viviendo actualmente. A corto plazo estos conflictos van a continuar, va a continuar, la resolución tiene muy mala solución, al menos a corto plazo. A largo plazo yo creo que solucionará los problemas como también las guerras de religión en Europa también se solucionaron, el islam a largo plazo, pero quizá tengamos que esperar un siglo a que estos conflictos que vemos se apacienten. Un saludo. Un saludo.